ah no manches lo detuviste estaba grabando si se detuvo bueno cámara llámonos vamos arriba de una moto cochinada ya se le bajó una raya yo tenía un paseo de 20 minutos ¿eh? yo tenía un paseo de 20 minutos ¿de cuánto tiempo? como de 20 minutos ah, estoy chiquitando el pedal va a gustar ¿no va bien cerca de ahí? no, el pedal de la izquierda está arriba ah, se aceleran no me enojo a 20 km por hora en los estacionamientos sería me da igual me da igual a 40 km yo ahí llevo a 40 km y no a 20 km 5 km y no iré a 20 km a 20 km y no iré a 20 km a 20 km ¡Suscríbete! 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 Se llama... Ampliación del Tesoro ¡Chale! Pasamos por un rato